El final de Napoleón, crónica de un adiós legendario. En la isla de Santa Helena, un viento frío susurra entre las rocas. Aquí, un hombre que conquistó Europa enfrenta su final. Napoleón Bonaparte, exiliado, recuerda sus días de gloria. Batallas, victorias y un imperio que se extendió bajo sus pies, ahora lejanos. Solo en su habitación, rodeado de libros y mapas, el emperador caído reflexiona sobre sus decisiones, sus triunfos y sus errores. Afuera, el océano implacable rodea la isla, un espejo de su aislamiento. Napoleón siente el peso de su soledad, más pesado que sus coronas. Con cada paso en su pequeño jardín, repasa su vida. Desde Córcega hasta Waterloo, un viaje de ambición sin límites. Al caer la tarde, su salud declina, la fiebre arde. Napoleón sabe que su mayor batalla, contra el tiempo, está perdida. En su último suspiro, el eco de un imperio se desvanece. Napoleón Bonaparte, el gigante de su era, se rinde al silencio eterno.